Yo creo que este gabinete técnicamente hablando es mejor que los dos anteriores. Pero tú requieres ministros que sean políticos, ¿no es cierto? O sea, esto es política, ahí es donde creo que ellos están fallando. Bueno, una de las cosas que cuenta Ricardo Usted en un artículo de la República sobre el gabinete Valdez es que le habían dicho, tú dedícate a lo técnico que... De lo político me encargo yo. De lo político me encargo yo y Nadine. Y eso es un error, eso es un error bien grave, ¿no?